Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle todo lo que sabe, es la hora de callar Cierre los ojos, camine rápido, no mire atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza de pandillas, carripaz Pandillas, guerra, paz La doctora me dijo que usted estaba todo optimista, Mateo ¿Ah, la cucha esa? Esa cucha ni siquiera sabe dónde está parada Pero ¿sabe qué, mamita? Le voy a demostrar que yo voy a volver a caminar, ñerita Ay, pero no sea así, Mateo, que ella fue la que me dejó venir y todo ¿Sí? ¿Sabe qué, mamita? Lo que pasa es que esa vieja se cree que se va a subir al bus de la Victoria y baila ¿Sabe qué, Mateito? Voy a volver a caminar y vamos a jugar fútbol, oyo, ñero Así me gusta oírlo, Mateo Bueno, y sea por lo que sea, la doctorcita fue la que me dejó venir y hay que agradecerle, ¿no? Sí, sí Bueno, muchachos Yo los mandé a llamar porque les quiero hablar de una vuelta bien grande ¿Se acuerdan ese del cruce de Cartagena? Sí, ese es mi perro Pero ¿sabe qué dijo Richard? Háblenos rápido que estamos, es que no es camellamo, ñero Listo Comenzando que a usted le voy a descontar por decirme Richard, hermano Discúlpeme Bueno, sí Bueno, pillen El tío Alfonso Marín Tiene un man que es el que le vende la merca que él manda para el otro lado El mancito Allá en Santa Marta Tiene una lancha y un barco El barco sale y cuando está mar abierto La lancha, que es la que tiene la merca Se va y se la pasa al barco para que no haya avisaje ni nada Toda esa vuelta se hace de noche, es breve ¿Esa vuelta está riajizosa? Bueno Sí caberá hablando Don Pedro Eso Pille el man El man es conocido hace rato del tío Lo que nosotros tenemos que hacer Es llegar en el momento de la negociación Quitarles la plata y la merca Ah, o sea que nos vamos a ir desde torcido Exactamente Un torcido Nosotros llegamos como si fuéramos los rayas Les montamos la película Les quitamos todo Y nos lo llevamos Bueno ¿Y qué hacemos con los manes luego? ¿Qué hacemos con los manes? Los cascamos ¿Cómo así, Ñero? ¿Vamos a cascar a todos? A todos Oiga, Ricardo ¿Y al tío también? Al tío también Así matamos dos pájaros de un solo tiro Nos luqueamos Y nos quitamos de encima al man Al único que dejamos vivo es al duro A ese man no lo matamos hasta que nos diga La negociación Las rutas La cocina Todo Bueno Y díganos ¿Cuándo partimos, Don Pedro? Eso sí toca esperar El tío no nos quiere soltar la vuelta hasta que No nos tenga full confianza Nos va a soltar una en Girardot Para probarnos ahí Hay que ver Hay que cuidarnos Entonces para reemplazarla No le va a gustar el asunto No, no, es que yo a ella no le voy a decir que Que la voy a dejar por fuera del proyecto No, no, no Es más, voy a intentar comprar sus canciones Acuérdese que ya están sonando en la radio, ¿no? Sí, señor Bueno, Germán ¿Y para cuándo podemos tener a los nuevos Juliana y Julián? Hombre, yo creo que esta noche yo puedo hacer la convocatoria para la audición Más un poco de hojas de vida que tengo encima de mi escritorio Y un par de cuñitas Yo creo que con ese material tenemos Eso es más que suficiente Sí, yo creo que sí Pero no se olviden que necesitamos una parejita Con más presencia De más categoría, ¿no? Ustedes me entienden Más jailosito, mejor dicho Vea, yo les voy a dejar los estudios para que ustedes los analicen Y saquen unas buenas conclusiones ¿Les parece? De acuerdo, entonces lanzamos la cuña una vez y nos ponemos a trabajar Pero pues claro, hombre A primera hora necesito esa convocatoria Y este estudio lleno mañana a la tarde ¿Ok? Perfecto Entonces Bueno, muchachos Salte a la fama en un abrir y cerrar de ojos Si tienes actitudes para el canto Y es menor de 22 años y mayor de 16 Asista esta misma tarde a los estudios de Universal Music Y vincula ese proyecto ¿Qué es la cual es la más importante del año? ¿Eso qué es? Pues de la izquierda ¿Qué tal es que ya manda gente a una audición? Yo no sé Pobrecitos No saben lo que les espera ¿Qué tal cuando el cucho ese empieza a pedírselo a todas las niñitas esas? ¿Qué pesas? No, pero a la final ¿sabe qué? El cucho nos dio la oportunidad a nosotros Y ahí mal que bien vamos a lanzar nuestro primer disco Ay, Julián, estoy tan nerviosa ¿Usted no? Ojalá le vaya bien a esos chinos A lo bien Oiga, venga, usted cuelgue aquí Que esto me queda muy alto, ¿sí? Sí, señor Pues sí, ojalá le vaya bien a los chinos, Juliánita, ¿por qué? ¿A cuáles? ¿Los de la propaganda? Sí Me imagino que se van a pegar una ilusionada más berraca a los pobres Ay, pues sí, ¿no? Para saber que van a caer por dos o tres ciertas Sí No falle, esta es la oportunidad que siempre esperamos Bueno, ¿y por qué no vamos todos? No, porque eso es para mayores de 16 años Sí No, si es así, pues entonces yo tampoco puedo ir Oscar Oscar, ¿y por qué no va usted? No, porque es que no, no Primero es muy trinca porque de 100 por lo menos sacarán uno nomás No, no Pero vaya Sí, vaya No, pero ¿sabe qué? Eso a la final a nosotros nos fue... Bien Nos tocó fácil No, mi hijito, ni tanto ¿Para qué? Pero eso sí fue reñito lo del concurso, ¿o no? Bueno, ¿qué? Desayunamos y nos vamos No, mi hijito, nos vamos de mucha gente No es que el cucho ese me dijo que fuera sola Y yo no le puedo demostrar que le tengo miedo, ¿o qué? Pero ¿cómo así, mamita? ¿Y qué tal que ese pirobo le haga algo? No, mi hijito tampoco, pero ¿qué tal? Bueno, hagamos una cosa Usted entra sola, pero yo la espero afuerita Si el mansito se pone todo ajizoso y empieza a tocarla O hacerle algo, usted grita Y yo entro de guán ¿Algo bien? Ay, mi amorcito, me está viendo mucha televisora, ¿sí o qué? Más bien camine porque esto aquí ya no es culpa Camine Vamos, pero que venga, yo la ayudo Yo te dije que sí podías, Mateo Ah, qué chinga Arriba Eso, vamos, arriba Eso, arriba Arriba, vamos Eso Arriba Arriba Bueno, muchachos, hoy sí tiene que ganar Santa Fe Hoy va a ganar Santa Fecito lindo Ay, estas cosas me ponen tan triste Me recuerdan a mi muchachita Ella era fanática de ese equipo Y nunca se perdió un partido No se preocupe que ella debe estar haciendo fuerza desde el cielo Ay, ojalá, padre Dios quiera Venga, monita No se ponga a pensar en lo que no debe Acuérdese que nosotros le estamos colaborando con mucho cariño, mona Ay, sí, gracias Vea, mejor hablemos de negocios A ver, son 135 banderas Quedamos en queda a 200 por bandera, ¿cierto? Quedamos en queda a 200 por bandera Entonces 200 5 por 2, 10 3 por 2, 6 1, 7 2, 2, 2, 2 Bonita, 27 mil pesitos Uy Uy 27 mil pesitos Eso es una platica, monita Ay, sí, gracias a Dios ya tengo para hacer un mercadito Aunque me queda faltando lo del arriendo Pero el señor de la pieza que se espere Porque yo tampoco voy a robar para pagarle, ¿sí o no? Claro, mon Oiga, monita ¿Y usted por qué no se va a vender con nosotros? ¿Cierto? Ahí se puede ganar una platica extra ¿De verdad? ¡Claro! Ay, chino Yo sí me les pego porque Trabajar no es deshonra, ¿sí o no? Claro, si hasta el padre va a ir, ¿sí o no, padre? Que no me diga padre, hombre Y trabajar no es deshonra y tenemos que apurarle ¿Por qué? De verdad, padrecito ¿Usted también va a ir a vender? Sí, claro Uy, entonces yo voy a poner un puestico ahí al lado suyo Y va a ver cómo nos va de bien Eso sí Ahí se cuadra lo del arriendo Con despacio las vainas se dan bonitas Frescas Ay, sí, gracias, muchachos Cómo les agradezco O se cuadra lo del arriendo o se cuadra al padre ¿No le gustó, no? Bueno, muchachos Yo sí me voy a bañar No, papá ¿Eh? Yo prefiero quedarme cochino de por vida, mijo Antes que hacer colita Ese año es como para bañar al tiempo 50 marranos, mijo ¿Sí? Sí, desde que yo te diga Ay, yo sí me baño más tarde, mamá No, no, yo así no me puedo aguantar un día sin bañarme, mijo Oye, mamá ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa? ¿Eso qué es? Ah, no, no, nada Un tatuaje que me mandé a hacer Déjamelo ver, déjamelo ver Ah, déjame hacer esquivo Esto es... Esto es mucha vea Vea, pues Nos salimos de la celda y un loco Y nos metimos en la de otro peor Parcerito, es que mira Es que... Ah, es que yo no sé cómo decírtelo Para que no te sientas como un rao Bueno, se me quitan de ahí A rascarse las burgas a otro lado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Usted también, entonces? ¿Qué pasa? Bueno, mira Amiguito, se le acabaron las vacaciones en el espacio de arriba ¿Cómo así? Es que yo le pagué un año, no tres meses ¿Qué pasa? Bueno, ya ¿Cuál lo es este chupo? Hágale Ah, al primero que se me acerque Me electrocuto con mi hoy Hiper, super, mega electrones Ah, ya, déjame ¿Y para dónde me llevan, señor árbitro? Mire que están haciendo ofar, tío Usted no está pitando bien Mire, estos son órdenes Lo vamos a llevar al padrón de psiquiatría, ¿ok? ¡Ay, penalti! Mire, me están cometiendo falta dentro del área Ya, ya, ya Ya, ya No hay que dar la explicación de este pendejo Llévemoslo Nos vemos, partenio Ojalá que cuando vayan al barrio Se lleven una risa Ahora sí Se nos va a morir de la risa aquí Ay, mira, mi hijo ¿Sabes quién te hizo eso? A mí, nadie Me mandaste a hacer ese tatuaje ¿De verdad? Claro Enorme ¿Por qué? De manera que Me mandaste a hacer ese tatuaje Fuiste donde Julianita ¿Julianita? ¿Cuál es Julianita? Ay, mi hijo Deja la prevención, papá Deja la prevención Mira, que yo también tengo otra igual Pues sí O sea que usted también lo... Salga a hacer una rechipa, ¿cierto? ¿Y usted? ¿Y usted qué le hizo para merecerse tan hermosa igualita? Más hermosa que la tuya no está, papá La tuya está ni mandada a ser mi hijo No, 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 cuestión ¿Quién se le hizo? Cuéntate que yo pregunté primero No, 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 yo le pregunté, cuestión No, pues resulta que los de mi bandola Le cayeron a la Julianita ¿Ahora? Y la abrocharon de una ¿También? También, hermano Entonces Mateito, mi parcerito, empezó a metérmela por los ojos Como la vieja estaba buena, pues... Uy, hermano, entonces somos hermanos, ¿eh? ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, entonces, ¿qué? ¿Usted me espera acá o no? Sí, cisterna, todo bien, ¿sabe qué? Yo la espero en aquella cafetería de allá de Cipilla Que toca aprovechar los últimos días de anonimato Porque cuando salga el CD Son las fans, no me van a dejar ni respirar No, ¿a qué no? Pues claro, hermano ¡Qué hermoso! Ahora nos vemos Sí, ya, sí, ya Se me cuida, ¿no? Siéntate A ver, Julianita Pues yo no le quiero dar más vueltas al asunto, ¿no? Lo que pasa es que... Toca aplazar el evento ¿Qué? ¿Pero cómo así? ¿Entonces qué les vamos a decir a todos los invitados? Yo no les puedo quedar mal a la gente Bueno, lo que pasa es que faltan algunos ajustes de última hora Y ya no tenemos tiempo Yo no quiero improvisar, pues... A mí no me gusta improvisar, Juliana No entiendo ¿Qué ajustes? Bueno, a ver, por ejemplo La prensadora no nos garantiza un número de CDs para las tiendas Faltan algunos músicos Hay problemas de sonido En fin ¿Pero cómo así? ¿Ustedes no son capaces de tener eso solucionado para mañana? Es imposible, Juliana Inclusive ya hablé con todos los empleados Con los implicados Y no, es imposible Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Por qué? Pues... Pues hay que tener un poco de paciencia, Juliana Sí Bueno, y... ¿Cómo por cuánto tiempo se aplazaría el lanzamiento? Pues... Eso sí está como indefinido ¿Qué? ¿Usted me está diciendo que no se sabe para cuándo va a ser el lanzamiento? Bueno... Lo que pasa es que la junta directiva no me ha autorizado que... Que dé una fecha Porque... Porque es que la prensa no puede soportar dos desplantes, Juliana Entiéndame Pues sí, tienes razón ¿Y entonces qué? ¿Ahora qué les vamos a decir? Necesito que te enfermes, Juliana Pues con esta noticia ya estoy enferma Es en serio, Juliana Necesito que le digas a la prensa que... Que estás enferma Que... Y que por eso no podemos hacer el lanzamiento Ah, no Eso sí que no Yo estoy muy bien de salud Y no voy a decirle mentiras a todo el mundo Porque ustedes no fueron capaces de tener visto algo que han hecho mil veces Escúchame, Juliana Esto es cuestión de imagen No podemos decir que la organización es la culpable Mira, perderíamos mucha imagen con la prensa Entiéndelo Eso es problema de ustedes Es más, yo le puedo dar una solución Usted alguna vez me pidió Que si podía doblar en el lanzamiento, ¿cierto? Perfecto Como el problema es de los músicos Yo estoy lista Doblemos Juliana ¿Por qué no me vende sus canciones, sí? ¿Qué? Pero, ¿cómo así? Yo ya se las vendí, ¿o no? Yo firmé un contrato que decía que todas las canciones que yo interpretara eran propiedad de la disquera, ¿o no? Bueno, pues sí Tienes razón Mira, Juliana Mira, lo que pasa es que Yo no sé cómo decirte esto Pero... Pero tú ya no vas a interpretar esas canciones, Juliana ¿Se imaginan la cara de todos los que lleguen smoking y vestidos largos cuando nos vean con uniforme? Yo quisiera que se llegara ya a esa hora Uy, la pobre Julianita debe estar toda nerviosa, ¿no es cierto? Y muy, muy contenta Muy contenta ¿Sabes qué, mamita? Gravese muy bien esta carita porque, ¿sabes qué? De ahora en adelante me va a verse en la sopa Revistas, noticieros, periódicos, entrevistas Hasta en el papel higiénico Ay, repapi, ¿qué música vas a cantar? Pues, reinita, yo voy a cantar rap Partida de inmaduros que predicen el futuro Y mira, te aseguro, dizque siempre será oscuro Y Julianita, mi novia Va a cantar rock, pop, dance, trance, música moderna Ay, no, a mí sí no me gusta eso A mí me gusta Juan Gabriel, Vicente Fernández, Leo Dan Pura música para planchar, mamita Mira, Juliana, es que, pues, nosotros hicimos un estudio de mercadeo Y eso dice que la clase baja Solo escucha ranchera, vallenato, música ¡Ya cállese! Me importó un frito si te ha gustado ¿Sabe qué es lo que pasa aquí? Que usted es un viejo desgraciado Un viejo desgraciado que me quitó mis ilusiones Que rompió mis sueños Los míos y los de Julián, ¿me entiende? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? Porque no me quise acostar con usted, ¿cierto? Porque no pudo conseguir nada de mí Fue por eso, ¿cierto? ¡Hágale! ¡Hágame lo que quiera! ¡Hágame lo que quiera, viejo degenerado! Pero no acabé con mis sueños, por favor No, Juliana, mire, párese Eso no tiene nada que ver con los lanzamientos ¡No me toque! ¡No me toque! ¡Quíteme sus inundas manos de encima! Y dígame la verdad Dígame la verdad Porque no consiguió nada de mí, ¿cierto? ¡Fue por eso! No, Juliana, eso no es Mire, sus canciones son muy lindas Es más, yo quiero comprárselas Véndamelas Véndamelas ¿Para qué? ¿Para que otro las interprete por mí? Dígame Bañaré tus sueños Peinaré tu cabello Gimiendo en silencio Llenaré un espacio Cerrando los ojos Gritarás te quiero Romperás mi miedo Matarás mi hielo Apretando los labios Apretando los labios ¡Usted está loco! ¡Si cree que yo le voy a vender mis canciones! Y de una vez le voy a decir una cosa No le voy a decir ni a la prensa Ni a nadie Que no hay lanzamiento Que todo el mundo se entere ¿Qué clase de empresa se está, vio yo? Mañana es el lanzamiento del disco de la Julianita ¿Y qué vamos a ir? Entonces Dígame, ¿dónde y cuándo tengo yo la oportunidad De encontrarme frente a Olina la Juliana? Yo sigo pensando que usted es por la ñera esa, ¿sí o no? Blanca Ya le dije que no me lo va a montar con eso, ¿yo? ¿Qué hubo de Raquel? Pues por ahí está esperando la razón Ajá, ¿sí? Dígale que quiero hablar con ella ¿En serio, Richard? ¿La va a meter a trabajar con nosotras? Bueno, sí, calmada Pero primero quiero hablar con ella A ver qué es lo que tiene en la cabeza ¿Entonces qué? ¿Dijo que haya la guarida? Dígale que nos pillamos esta noche allá Uy, esa loca se va a poner feliz Gracias Agradezcame de otra forma Timbroncina Ojalá salir a la calle que te pueden disparar La vida es donde viene y tenemos que cuidar Cuidado en las esquinas porque hay mucha maldad Ay, bizcocho Cántame una de los tigres del norte, por favor What's up, my nena ¿Qué le pasa? No se me sobreactúe ¿Usted con quién piensa que está hablando? ¿Cómo me va a pedir que le cante la cruz de marihuana? La puñalada trapera No, mamita ¿Qué le pasó? No me diga que ese pirogol hizo algo porque voy y lo cuelgo No, Julián, no Cancelaron el proyecto, ¿me entiendes? Lo cancelaron Cancelaron ¿Cómo así que nos pagaron el proyecto? Ah, o sea que usted está llorando de felicidad a lo bien ¿Qué pasa, Julián? ¿Cómo se le ocurre? Cancelaron el proyecto, se terminó Ya no hay lanzamiento, ¿me entiendes? Ya no hay nada Yo sí decía que tanta dicha no podía ser cierta, hijo de madre Julián, es que usted entiende lo que es esto Cuando se acaban los sueños, se acaba la vida, ¿me entiendes? Julián, métame al parche Qué chimba Yo que soñaba comprándole un rancho a la cucha Se acabó, Julián Firmando autógrafos Se acabó, Julián Negándome a los periodistas, ¿o qué? Se acabó, Julián, ¿usted es que no entiende o qué? ¡Pare ya de mortificarme! Ay, cucha, ya me lo sé Los cinco primeros libros de la Biblia son el Pentateuco Eso, mi amor Mire, las lecturas bíblicas se buscan por capítulos y versículos ¿Entendió, mijito? Claro que sí, mamita ¿Sabes qué, ñerita? Es que de tanto leer esa Biblia estoy viendo hasta angelitos por todos lados ¿Qué, mamacita? Para eso sí tiene alientos, ¿no? Ay, quién no, mamita Bueno, que pasen muy buen día Hasta luego, señorita Sí, claro, claro Ya me llegó el reemplazo Chao, mamacita Oiga, está muy jugosa Riquita Buenas Chacho Oiga, cucha ¿Sí? ¿Usted no es la mamá de la Juliana? Sí, señor, la misma Oiga, usted sí debe estar que no cae en esos chiros, ¿no es cierto? Porque con esa china que se ganó Claro Estoy emocionadísima Es que imagínese, mañana es el lanzamiento del disco Ay, qué bueno Oiga, sí, es que Diosito sí Bendice a las personas de buen corazón, ¿no? Sí, mi hijita está recibiendo Todo un premio de la vida y de nuestro señor Ay, afortunadamente Juliánita es esa que canta por la radio, ¿no es cierto? Sí, señora ¿Qué tal? Las ironías de la vida, Juliánita ¿Qué? Yo lo voy a decir hace mal que quité No, no, mamita ¿Qué vas a hacer? ¿Para dónde va? ¿Qué es acá, sí? ¿Es que le da mucha pena o qué? Pues se la voy a quitar Juliánita, venga para acá, Juliánita Listo Me dijeron que usted estaba alucinando muy bien con la terapia Que es un duro para los ejercicios Oiga, escucha, eso no me dolió nada Pero no me cambié la conversa ¿Y qué hice la Juliana? Está feliz ¿Se siente realizada? Oiga, venga, le digo Esa canción de esa china que me gusta es la... Yo no soy de este país Es la que dicen extranjeros Yo no sé cómo es que es esa... Esa es la que me encanta a mí, a lo bien Y aunque ninguno de ustedes lo crean Yo soy la que canta eso ¿Y por qué no le creen a la sardina? Yo soy Ricky Martin Y voy abajo en el mismo bus Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Pero tan grande y tan vos, ¿sí o qué? Miren Se los juro por Chucho que yo soy la que canta eso ¿Y saben por qué lo dejé cantar? Ponente como este tipo que no cree en el talento nacional Porque se deslumbra con cualquier pendejo superior de otro sitio, ¿sí o qué? Porque no podemos creer nosotros mismos, ¿ah? Ya, mamita, déjase para acá, sí Juliánita, déjase para acá, sí Déjase para acá, yo le voy a mostrar a toda esta gente Que yo soy la que canta eso Porque hermano, por favor, le baja un poquito ¿Qué más puedo pedir para mí? ¿Qué más puedo pedir para mí hoy? ¿Qué más puedo pedir para mí? ¿Qué más puedo pedir para mí hoy? ¿Qué más puedo? Oiga, qué pena De verdad, usted es la misma La felicito La felicito Canta bonito ¿Qué pena por lo que le hice? No, hermano fresco Qué vaso Mal que sabe esto, no creo yo en mí, pues ¿Qué va a esperar uno de las más intereses? ¿Qué? Es que así es, mi perro Todo el mundo se tiene que dar cuenta que ella nació aquí Creció aquí Y que todos sus amigos vivimos aquí Ya sabe, parcero Claro Oiga, pero ojalá esta vena se cae rápido mañana Porque al otro día es el partido, hermano Y nos tenemos que hacer las buenas lucas, viejo Uy, lo que estoy notando es que sabe que tenemos un problemita, torcido Y es que nos hacen falta vendedores para ese día ¿Usted no habló con los del coro, pues, hermano? Pues no, es que la intención mía es decirles hoy Que es el lanzamiento del disco Aunque yo sé que los chinos sí quieren ir a camellar Yo sé que los chinos nos despegan hoy Sí, esa gente le pega la vuelta Se sabe que déle rápido a su hermano Para que tengamos lista la pancarta para la julianita mañana Está quedando bacana, sí, hermano Está quedando chévere, sí, démosle Bueno, jovencito Tiene que seguir así Y verá que se va a recuperar muy pronto Claro, sí Oye Oye, ¿y usted no va a ir al lanzamiento del disco? Ay, no Imagínese que me toca hacer turno Ay, mira Pero aquí entre nos Mi muchachita me dijo Que cuando les llegue la primera platica de los discos Me va a sacar de aquí Y yo estoy contentísima Porque es que ya estoy tan cansada con tanto turno Claro Ay, qué bueno Y me alegro Que Dios bendiga a su muchacha Por esas intenciones tan nobles La felicito Ay, gracias Y ánimo con su muchachito Bueno, Mateo Muchas pilas Yo veré, ¿no? Todo bien, gente Hasta luego Hasta luego Ay, tan querida, ¿no, mijo? Se escucha hasta que salta en una quimba, ¿no, mami? Con la ilusión que tenía mi mamá De salirse de ese hospital Y dejar de pagar ese arrendo Tan linda Imagínese, es que Te iba a pagar al Nacho Para que le enseñara a peinar y a maquillar Para las giras y los conciertos ¿Sabe qué, Julianita? No le digamos a su cucha Que nos cancelaron el proyecto Y más bien pongámonos a hacer vueltas a la lata Y verá que en poquitos días Tenemos las relucas Que Dios me perdone, Julián Pero a mí sí se me están pasando vainas en la cabeza Claro que eso sí le digo una cosa Es que yo sí me quiero vengar De esa gente en la disquera Qué vaso, no se puede quedar así No sé, me entiende Como presentarle las canciones a otra gente Que tal que le guste Y nos dejemos viendo ahí un chispero Usted como que no aprende, ¿no, Julianita? Métase algo en la cabeza, mi vida La gente como nosotros No tiene oportunidad de nada En este país no podemos aspirar Ni a morirnos de viejos No seamos pendejos Aprovequemos lo poquito que nos dejan Y saquémosle el jugo a lo bien Yo no sé, yo no me imagino Atracando un mano Sacándole el bolso a una vieja Yo no sé ¿Y a usted quién le dijo Que nos vamos a poner de cascareros, ah? No, mamita, no Por ahí el viejo Javi me Me dijo que hiciera una vuelta Me está dando cinco paros Para bajar a una cucha ¿Se me está hablando de matar, Julián? ¿Se está loco o qué? Juliánita, pero... ¿Usted cree que yo me volví una sicaria o qué? Y yo sí le digo una cosa, Julián Es que yo no quiero un matón conmigo ¿Me entiendes? Espere, Juliánita, espere Esa no es la única vuelta que hay Mire, 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 mire ¿Sabe qué? Yo sé cómo pasar droga a España en el estómago Esto es mamey No puede estar mamey ¿Usted es que no se acuerda a la mona o qué? ¿No se acuerda cuando se le reventaron las bolsas en el estómago? Que ahí quedó diez, hermano Wow, chef ¿Sabe por qué le pasó eso a la mona? Por pendeja Porque a la fija se puso a comer algo antes del viaje Mire, si uno sigue las instrucciones al pie de la letra No le pasas nada A lo bien Yo no sé, Julián Yo no sé Oye, ¿usted tiene plata? Sí, ¿sabes por qué? Camine y me gasto una botella de guaro, hermano Que me quiero pegar una perra a la iglesia Ah, yo también Dígame una cosa, Raquel Cuando Javier se entere que usted está trabajando para mí ¿Qué le va a decir? Nada Además, ¿qué le tengo que decir? El tipo no es mi marido Además, está guardadito y así se va a quedar por mucho tiempo ¿O qué quiere? ¿Que lo espere aquí como una boba? No, mija Es que cuando ese man salga de ahí Se va a estar vieja, hermano Ah, eso ni lo dude Pero ¿sabe qué? Yo Richard puede contar conmigo Dígame, don Pedro Sí, disculpe, don Pedro Solo quería decirle que yo soy muy grandecita Y puedo hacer lo que a mí se me dé la gana Le voy a advertir una cosa, Raquel Porque a mí me gustan las cuenticas bien claritas Si yo a usted la pillo cometiéndome una Una La mato No le pido una explicación ¿Me entendió? Sí ¿Sí qué? Sí, don Pedro Bienvenida La machera china La machera cuando el Javi se entera ¿De qué le va a decir? Nada ¿Qué le voy a decir? El tipo me conquistó de la misma manera, ¿no? Probándole finura con el cantín Es que Raquelita es una vieja bien full Y no hay como tener una vieja firme en las buenas y en las malas, mijo Oye, es que la tal Raquelita está como Medio las mandas Este viejo así es bien morboso, ¿no? Mijo Si no nos sacan rápido de acá, nos va a tocar andar así Porque con este loco perdemos el año ¿Para qué te digo? Raquelita es una vieja, una morenaza así de grande, mijo Es que no te estoy diciendo mentiras Con unas Con unas puchecas lindas ¿Para qué te sigo contando? Espérate a que la veas ¿Usted viene para visita con Yuguel? ¿Cómo la ves que sí? Oiga, pilas, pilas, hermano Que es que vienen los carros de Nerón Es como, nada de nervios Como si no hubiera pasado nada Oiga, ¿y acaso mañana es visita con Yuguel? Visita con Yuguel, ese tipo es más malo No, mijita Una tocadita y ya Hablando de viejas Pues, sí No hay nada más que hacer Sí, sí Pues me parece muy bien Porque al final de cuentas Ellas se la pasan hablando de nosotros, ¿no? ¿Y qué? ¿Cómo la están pasando aquí en la isla de la fantasía? Ahí, bien, sí, señor Más o menos Rico Muy rico, ¿pa' qué? Viejo Javi No se le olvide que usted y yo tenemos por ahí una Cuentica embolatada Ah, sí Sí, sí, no No, no se me ha olvidado Pero eso sí, me tenías que dar unos días Porque ahorita estoy con la mínima Espero que no sean muchos Por su propio bien Bueno, los dejo Y a su merced Lo espero esta noche en mi penthouse ¿Eh? Sí, señor ¿Cómo así? Explícame esa bien de esa partecita que yo no la entendí Es que el nerón tiene al pobre Perchito de Mosito Esa es mucha garbimba ¿Y ustedes cómo se fueron a dejar meter ese gol? Javier Ayúdenme, sí No vas por allá esta noche Pero es que si no va, lo matan Lo matan Lo matan Lo matan si lo siguen viendo con esa cara de sumiso Con esa cara de pelota No vas, no vas Vas ya mismo y le decís que no vas esta noche ¿Cómo? Es como que me lo diste, papá Vas y le dices que esta noche no vas Porque vos estás conmigo Porque yo soy tu mosito ¿Me entendiste? Pero hermano, yo no soy capaz No eres capaz ¿No? Entonces, ¿sabes qué? Jodete Jodete, mijo Una jornada de amor Tengamos hoy Olvidemos el pasado Ven a soñar Te voy a hacer muy feliz Como tú me haces a mí Bañaré tu cuerpo Quitaré tres te quiero Y me ando en silencio No, no, espere, espere, espere ¿Qué tal este? Quedamos mamando Viviendo un chispero Llorando de rabia Por ese gerente Gerentero ¡Gertima! ¿Qué es que era entero? Pues no hay que tocar que rime Oiga, mamita Yo creo que esa vaina ya se acabó Ay, no Pero venga, llueme a cantar la otra One, two One, two, three ¿Cuál es la mentira de hoy? ¿Cuál es la mentira de mañana? Anoche fui a tu casa y no estabas ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? Oiga, no, Aren Oiga, China, como que la Juli no está Es tan raro Sí, a mí se me hace muy raro ¿La esperamos o nos vamos? No, esperemos otro ratito Si no, nos vamos Adiós, las dos niñas Adiós, Nacho Oiga, Nacho, ¿nos va a peinar mañana? ¿Y eso por qué? ¿Alguna entrevista? ¿O es que están de rebusque? ¿Usted está la situación, hijita? Ay, no, ¿qué le pasa? Nosotros somos peladas Bien Vamos al lanzamiento del disco de la Juliana Para que el ojo Ay, cierto Pero yo las peino Pero no estoy ficiando Estoy para darlo y nadie me paga Ay, sí ¿Usted qué cree? ¿Que es que nosotras no nos somos buenas pagas? Ay, sí, Nachito, hágale No se llama Bueno, yo las peino Las espero ya mañana Ay, gracias, Nachito Pero se la van la cabeza en su casa Porque la lucha la tengo dañada Pues tocará Bueno En el Magdalena Medio ¿Luego no eran cartagenas? Pues sí Yo les había dicho que era un ensayito Pero puede ser en cualquier parte La vuelta es quitarle una merca Y unos dolaritos Haciéndonos pasar por rayas Bueno, tío Suelta la que estamos que nos trabajamos, ¿o no? Pues sí El trabajo es bastante complicado Donde esa gente se llega a enterar Que no somos rayas Nos jodemos todos Y usted, córtese esas mechas Porque así nadie le cree Sí, don tío Venga, tío Pero a mí se me den una pregunta ¿Vamos a ir de rayas o de civil? ¿O cómo vamos a ir? Pues yo preferiría Que todos fuéramos de civil Bueno, ¿y Raquel y yo Qué papel jugamos ahí? Mamita, Raquel y yo Es mucha gente Usted se me va a quedar aquí ¿Sí? No jodas ¿No será más bien Que se quiera ir solito Para allá Para hacer y deshacer Con esas viejas? Blanquita ¿Usted cuándo va a entender Que usted ya dejó de ser La pandillerita de barrio Para convertirse en la señora de Castro? Bueno, 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 bueno Muchachos La ropa sucia Se lava en casa Y atendiendo la pregunta De la Señora Yo creo que ella tiene Mucha razón Habría que ponerle Una cascarita A esos tipos O de pronto Echar mano Al elemento Perturbador Por excelencia Que es la mujer ¿Quién es esa tal Raquel? No demora Bueno, tío, entonces Siempre vamos a necesitar Rucas, ¿no? Sí, sí, claro, claro Se pusieron de locos A buscar viejas Por la calle Resultaron que las tales viejas Eran de nosotros Claro que eso nos libra De cualquier duda Ajá Pero nosotras quedamos fichadas En eso sí tiene razón La negrita con bambona Ay, tan bo Pues qué importa Que la fotografíen Si el tipo que lo va a hacer No lo va a contar Nunca más ¿Cómo así? ¿Acaso a las manias Hay que darles piso? Sí, ¿y qué? ¿Le ve algún problema? No, no, tío Aquí la Rucita pregunta Para saber cómo actuar ¿O no, mamita? Sí Bueno, de todas formas Necesitamos más niñas Tiene que ver con sus tipos O sea, sus gustos Inclusive me va a tocar Acompañarlos a ellos también Y no quiero que las cosas Sean como tan obvias ¿Ok? Yo puedo decir Bueno, las morenas Están chéveres Están bacanongas ¡Caigámole! Pero qué tal Que a los tipos Les gusten las monas Ayúdenme un poquito ahí ¿Monas? Claro La hija de la rectora Con la mirada Que me hizo esa rucita Yo sé que fijo Me sale para la vuelta Sí, no jodas ¿Y no vale Que esté embarazada? Hombre, Blanquita Ya no me le voy a mamar Un celito, pendejo, más Mire, si toca echárselas Si toca rumbiárselas Pues qué se le va a hacer En la vuelta Pueden estar embarazadas Enfermas Con lepra Lo que sea ¡Vuelta es vuelta! Bueno, ahora grite más Hasta que lo escuchen En la candelaria, pendejo Mira, pendeja ¿Y usted por qué no salió A ayudarme allá Con ese trío de machistas? Hermana, yo conozco a ese man ¿De dónde? ¿Cómo así? Yo no me puedo dejar ver por él ¿No ves que es el tipo Que con que fuimos al apartamento Y casi le volamos la cabeza? Ay, mierda No, pero cuente a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que nos fuimos allá Al apartamento del tipo Y nada más que se la coscorre O sea, que le robó el hijo A la doctora Y por poco le damos en la cabeza Bueno Si mi mamá me dejaba Sí, dígale que nosotros La traemos hasta la casa ¿Sí? Oye, Pachito Dime una cosa Y no es la tal Julianita Esa la que lo tiene Echando la baba Papito No, mamita La que me tiene ahora Chorreando la basura Mamacita Está aprendiendo muy rápido Pachito Muy rápido O es que los hombres Son perros por naturaleza Claro que son perros Por naturaleza No hay que pertenecer Al rino animal Tan chistoso Bueno ¿A qué horas pasas por mí? Para allá a las cinco Listo Yo sé cómo ganarle a mi mamá Mamita, mira A ver si se puede sacar Un rosconcito, ¿sí? ¿Y qué más le provoca? Ay, un besito Hasta dos, Pachito Pero mañana Porque si me pillan Me cascan Janita Mañana se dar cuenta Que usted no es la única mujer Ya le llegó la hora De llorar por mí Sí ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, chifra! Mamita Mamita Fresca, mi amor Como usted misma dice Esa no es la única Pinche disquera Que existe En este podrido mundo Mamita No, pero es que ¿Sabe qué, Julián? Nosotros tenemos que Vengar de esa Esa jugada tan fallicea Que nos hicieron Oye, vengan ¿No le vamos a avisar A los del coro Que ya no viene? Todo bien, mamita Mañana tenemos Todo el día Para avisar De esa desgracia Que acá no sé Que dónde está el guaro ¿No hay más? La chinga Bueno Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Me consigues las otras viejas o qué? Tranquilo, tío Yo se las consigo como sea ¿Y quién es la tal Raquel? Raquelita está enferma Bueno De todas formas La vuelta se va a hacer En una casa X Esperamos que caiga la avioneta Luego le caemos Cuando ya todo esté listo Cuando la merca esté lista Le caemos Ustedes Ustedes Me esposan Para que la cosa pueda salir Como así Como Como de verdad Para Dios, ¿cierto? Y ahí sí Mejor dicho Yo los negocio Coronamos Y nos vamos a hacer La otra vuelta a la costa Bueno, tío Y ahí Nosotros como quedamos de grasita Pues Yo pienso que el 40% Para los dueños de la merca Para el dueño del negocio El 30% para mí Y el otro 30% Los reparten entre ustedes O sea que nos viene quedando 12 kilos de coca Y 1200 gramos De heroína Uy El 9 milímetros Se volvió violento Nardoá Inteligente En mi curso Yo era el primero En matemáticas Durante años Hombre Con esa coca Podemos hacer locuras ¿Se imaginan El mundo de bichas Que vendemos ahí? No Y con eso Hacemos la re plata Le bajamos el precio Y coronamos el mercado Del coco otra vez Ah, pero es que Eso sí no está calender Es a la lata, Ñero ¿Sí o no? Sí No 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 Gracias.